hola amigos bienvenidos a un vídeo más de su canal criptomonedas y negocios en esta ocasión vamos a mostrarles las ganancias de la empresa pgi mi nombre es fabricio cifuentes y están bienvenidos a uno de nuestros vídeos tutoriales recuerden que tenemos una comunidad tenemos una fanpage en facebook con 7 mil personas seguidoras que nos están siguiendo en toda la información que pasamos de los diferentes negocios que hacemos y las diferentes información que tenemos de cripto monedas y de negocios en general así que si ustedes están interesados pueden suscribirse a nuestra fan page y estar informado de todos los acontecimientos que estaremos pasando cada semana ok así que pues vamos a continuar con la información de praetorian growth internacional aquí vamos a mostrar los avances de nuestras dos cuentas que hemos pagado primeramente el paquete de mil cómo va produciendo recuerden que esta es la primera semana que la empresa comenzó a pagar la segunda semana pagos variables ustedes pueden ver a excelentes pagos la tercera semana si ustedes pueden ver nosotros ya tenemos tres semanas en la empresa vamos para cuatro semanas sí y aquí estamos en la semana cuarta porque la semana cuarta miren cómo nos han pagado el último pago fue 1.3 por ciento 13 dólares de un plan de mil dólares ok total 408 dólares en estas tres semanas y media casi cuatro semanas y vamos a continuar con el siguiente plan que nosotros subimos el plan recuerden que compramos uno de 10 mil luego y vamos a montar las dos semanas que tiene el plan de 10 mil primera semana ustedes pueden ver y segunda semana aquí está total el plan de 10 mil ya ha generado 1.436 dólares en apenas dos semanas o en una semana y media sí porque todavía no está completa las dos semanas o pero en semana y media ya ha generado dos mil 436 dólares un plan de 10 mil dólares si aquí tenemos 400 dólares por retirar recién retiramos el día de ayer y ya tenemos 400 dólares ganado sí porque también tenemos equipo así que pues las personas que quieran sumarse a esta espectacular empresa pues bienvenidos bienvenidos y estamos para ayudarles estamos para que ustedes trabajen con nosotros mano a mano recuerde que tenemos vídeos de presentación de negocio los tenemos aquí en nuestro canal también tenemos un vídeo tutorial de cómo registrar una cuenta ok aquí tenemos nuestro link de registro también para las personas que se quieren registrar tenemos aquí en la descripción toda la información que necesitas y si necesitas comunicarte conmigo personalmente para alguna duda o consulta también tengo mi número aquí en la descripción y puedo ayudarte en el momento que desees ok no dudes en preguntarme no dudes en escribirme se despide de ustedes fabricios y fuente del canal cripto monedas y negocios bienvenidos todos y y y ¡Gracias!